Bueno, este va a ser el segundo vídeo en el que se va a mostrar un TZ-170. Como ya comentamos en el vídeo anterior, y por defecto, es la 192.168.168. Y, si Dios quiere, conectaremos. Ahí está. Como también comentamos, el usuario por defecto es admin y la contraseña es password. Y en esta ocasión vamos a describir un poco el del apartado de System. En el apartado de System tenemos status, licencias, administración, certificados, la hora, fecha y hora, una capacidad de generación de marcas de semana y hora, las configuraciones de máquina, también incorporan los firmwares, una pequeña herramienta de diagnóstico a nivel de algunos pequeños apartados, pin, transfer on route, resolución DNS y demás, y el botón de reinicio del equipo. Bueno, pues empecemos con status. En status lo que tenemos es, se nos abren cinco cuadros, cinco ventanas. La primera de arriba es mensajes del sistema. En los mensajes del sistema lo que suele identificar son cosas que la máquina detecta, como por ejemplo en este caso que la password no ha sido cambiada. Suele notificar también, bueno, notifica si no se está enviando, no está configurado correctamente el envío de los logs a causa de que no sea definido un servidor de correo válido o que directamente no está definido. Y alertas y aflatencias que la máquina pueda generar en un momento dado a nivel de mensajes del sistema. En el segundo recuadro, que sería Information System, son parámetros básicamente del equipo, cosas muy básicas. Pues el modelo, el número de serie, el código de identificación, el firmware que está llevando, si es un firmware estándar o es un firmware enhanced, la versión de la ROM, todas las versiones son actualizables, con un alto riesgo de perder la máquina. El uso del procesador de la máquina, el tipo de memoria, la cantidad de memoria que tiene tanto en la memoria RAM como en la memoria flash, de flaseo de firmware, la fecha y la hora del sistema, y cuánto tiempo lleva la máquina encendida. Esto es una referencia muy clara para saber si en un momento de la máquina se ha apagado y saber que ha habido un apagado y que a consecuencia de que se ha apagado puede ser por fallo de la alimentación o por fallo de algún automático que haya saltado, cualquier cuestión. Estas son las condiciones concurrentes que la máquina tiene y esto es un parámetro interesante que es desde dónde se ha hecho la última modificación, quién ha hecho y desde dónde se ha hecho. Generalmente suele venir identificado la IP y si ha sido desde la zona LAN o desde la zona WAN y si ha sido a ver soporta usuarios esta máquina soporta usuarios y normalmente yo estoy entrando como administrador del sistema pero puede que haya usuarios que tengan permisos de de modificación, permisos de administrador del sistema del sistema me refiero a la playa este al al firewall en cuyo caso aquí vendría quién ha sido y cuándo y desde dónde ha sido. Normalmente aparece la IP y el usuario que que lo lo ha hecho. Luego tenemos el cuadro de alertas últimas alertas esto está referenciado directamente con el log es como la última línea que tira el log y podemos verlo si pinchando en esta flechita nos lleva directamente a esto que es el log este es el log de la máquina la visión del log y desde aquí vemos todo lo que la actividad de la máquina ¿no? desde dónde ha intentado conectar a dónde ha intentado conectar bueno, esto ya lo veremos en el apartado log seguimos en el apartado status en el apartado seguridad y servicios aquí lo que normalmente suele venir es si la máquina está registrado o no y las licencias disponibles suele, bueno, ahora mismo la máquina como está en configuración de fábrica y no se ha registrado sale como se ve ¿no? el equipo no está registrado pincha aquí para para registrar la máquina o para hacer un registro manual puedes meter el con este serial number y esta aplicación de un code hay un código que es el código de registro que introduciendo aquí lo que llaman registrante automáticamente pasa es como si la máquina hubiera sido registrada una cosa es que la máquina se haya sido registrada y otra cosa es que la máquina haya sido sincronizada cuando se sincroniza la máquina con Sony Wall que en este caso ya hemos visto que no va a ser posible lo que ocurre es que toma es valida las licencias que en ese momento tenga la máquina la máquina activadas si no si no tiene si no tiene no puede registrarse o sea no el equipo no es capaz de registrarse en una cuenta Maison y Wall la máquina nunca va a saber qué licencias tiene ni las caducidades de esas licencias con lo cual este apartado es un apartado que bueno podemos de alguna forma en nuestro caso obviar aunque ya veremos más adelante cómo cómo se hace la introducción de la registración que sea disponer en estos casos claro y bueno luego tenemos aquí la otra ventanita que es las network interface que es la el los estados de las diferentes interfaces del equipo es una especie esta ventana al fin y al cabo si usted está en status es una especie de resumen de un poco cómo está toda la máquina este apartado vemos un poco pues eso desde cuando se ha levantado la máquina el uso del procesador y características muy específicas y aquí pues de alguna forma en el apartado nuevo interface vemos así de un golpe cómo están definidas las interfaces del equipo en el apartado licencias iría directamente relacionado con security service vemos que pues que no aparece nada no hay nada no hay nada no aquí en este apartado aparecerían las licencias que están validadas aquí tienes dos opciones dos links para para registrar la máquina o sea yo pinchar aquí y esta máquina tuviera conectividad a internet que no la tiene ahora mismo directamente se conectaría a una ventanita en la cual se te solicita usuario y contraseña que pertenecería a a la gestión de MySonyWall y en esa ventana de alguna forma tendría que ser una cuenta válida en la que estuviera la máquina ya registrada con este botón bueno sería para para versiones trial de ciertos productos que se disponen y aquí pues realmente poco más los case set veis no puede no puede no puede conectar no consigue conectar por la one y por eso da este tipo de error en administración aquí lo que vemos es que hay un apartado aquí esto es el firewall name y que por defecto es el número de serie de la máquina que a su vez es la MAC address de la interfaz LAN del equipo en esta serie la generación 3 que es esto esto es una máquina de generación 3 bien identificado como la LAN en las máquinas generación 4 generación 5 más generación 5 que 4 sería la x la x 0 pues nada aquí sería el name del administrador y las contraseñas y luego aquí tenemos un apartado que es la seguridad en el password de alguna forma tú puedes aquí cuántos cuántos días ha de permanecer la password hasta que se fuerza un cambio de password aquí puedes cambiar pues eso 90 días 100 días 99 días hasta que la máquina te va a solicitar un nuevo password y una nueva o sea una nueva contraseña hacer un cambio de contraseña y no sólo eso sino que te va a obligar a no repetir la última de la manera que no puedas poner siempre la misma bueno esta sería la parte de la exigencia de cuántas contraseñas han de poder ser cambiadas aquí vemos lo que ocurre cuando cuando te acercas a un recuadro en el que tienes un campo de texto por complementar te sale un bocadillo a la derecha en el cual te da pistas te da información sobre lo que es lo que de alguna forma lo que se ha de poner aquí bueno esta es la cantidad máxima de la cantidad mínima perdón de la longitud de tu password y luego aquí tienes la complejidad del password tienes ahí varias opciones que requiera ambos alfabética y caracteres numéricos incluso que exija que requiera letras números y símbolos caracteres simbólicos el guión la barra en fin y luego a quien se aplica esto solo al administrador del sistema o a los a los usuarios limitados no hay hay una en la campo de usuarios que ya lo veremos en otro momento no solo está el administrador de la máquina si luego luego hay usuarios que tienen capacidades de administración con lo cual sería también aplicables a estos luego tenemos este apartado sería bueno está bastante claro el tiempo de inactividad después de una después de una conexión de un administrador alguien se conecta a la máquina pues cuántos minutos va a estar cuántos minutos van a transcurrir hasta que la máquina le eche por inactividad y luego tenemos aquí esta otra opción que es en el caso de que de que el usuario administrador o un administrador con capacidades limitadas o sea un usuario con capacidades de administración falle cinco intentos en este caso por defecto viene cinco intentos pues el tiempo que va a estar la máquina sin permitir el 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 login cuánto tiempo va a estar la máquina sin permitir el login hasta que se pueda volver a solicitar el el usuario y la contraseña luego esto sería esto es una cosa bueno esto es una apartada interesante también porque por defecto la máquina en la configuración one mejor dicho en la configuración de la gestión por one ahora mismo estamos accediendo por la land y todo va de maravilla pero cuando se accede por la one en realidad tienes que conectarte a través del puerto HTTPS o una redirección que se que se aplica desde HTTP a HTTPS y estos son los puertos de gestión el puerto 80 evidentemente va a estar en el puerto en la interfaz LAN en la interfaz X0 y este va a ser el puerto de la interfaz one cuando si la máquina usa el 443 pues evidentemente el 443 no puede estar usado por ninguna otra cosa con lo cual este puerto es muy conveniente cambiarlo y que pase del 443 que sería de la capa segura pues digamos que al 8443 por ejemplo de manera de que el puerto 443 podrá seguir siendo podrá estar disponible para aplicaciones web bajo capa SSL o para cualquier otro servicio que las máquinas o máquinas que están dentro puedan ofrecer a través de la capa SSL en el modo estándar el certificado evidentemente claro al utilizar la capa SSL se requiere un certificado bueno pues el por defecto utiliza un certificado auto firmado y es el que por defecto está pero siempre se podría importar un certificado de alguna entidad certificadora y podría ser usado podría ser usado este es el nombre que de alguna forma va firmado en este certificado aquí lo suyo es que esta IP sea la IP de la One del equipo pero eso genera también conflicto cuando se está haciendo NAT cuando se está haciendo NAT tú realmente atacas a una IP pública esa IP pública se hace NAT contra el router de la configuración que vimos en el primer vídeo del asistente veíamos que se configuraba como es para hacer una conexión de un router de telefónica y de alguna forma pues lo que ocurre es que tú tienes una IP pública y luego pasas a tener una IP privada de conversación entre el router y el firewall entonces aquí lo suyo es que esta IP fuera la IP pública y el router de telefónica o de cualquier operador estuviera en modo monopuesto no en modo multipuesto que se estuviera haciendo NAT ¿de acuerdo? bueno la máquina también soporta SSH y el puerto SSH que por defecto es el 22 también sería bueno quizá cambiar este porque si detrás de esta máquina detrás del firewall este hay un servidor que tiene servicios SSH muy típico en servidores linux y unis y demás pues bueno estaría de alguna forma entrando en conflicto con lo cual lo suyo sería cambiarle por cualquier otro puerto pues viene el 22 22 o el 20 22 o alguno así que no genera conflicto con un posible servidor que estuviera detrás ¿no? bueno esto sería para la gestión estos equipos pues soportan gestión gestión no solo gestión SNMP sino también gestión la gestión SNMP es muy sencilla no tiene no tiene nada es el protocolo SNMP bueno me ha echado porque han pasado los 5 minutos de inactividad que decíamos y al no haber hecho ninguna ninguna no haber hecho ningún cambio porque en la navegación simplemente la navegación no los cambios que yo estaba realizando en realidad nos estaban fijando en la máquina de hecho lo vamos a ver ahora que hasta que no le das a aplicar hay un botoncito arriba pues son parámetros que no se fijan aquí lo podemos ver o sea yo he hecho el cambio en el puerto he cambiado el puerto por el 84.3 sigue estando en 443 para que se confirmen las modificaciones igual que aquí que habíamos puesto el 20 o el 22 o sea 20-22 pues hay que darle el botón a aplicar si no se le da este botón evidentemente yo da igual lo que ponga ahí no lo va a tomar efecto de la misma manera que el contador que tenemos el contador que tenemos este contador que nos nos está diciendo que en 5 minutos si no hay actividad nos va a echar nos va a hacer un logout pues no se va a reiniciar de la manera que seguiremos en la cuenta atrás y hasta que no le demos aquí pues ese contador no se reiniciará la configuración ha sido en el status aquí tenemos una barra de status que nos dice la configuración ha sido actualizada de la manera que ya sí que tenemos la garantía de que estos parámetros han sido cogidos de forma correcta ¿no? bien continuamos con el apartado gestión avanzada en gestión avanzada lo que tenemos es tiene dos opciones y las dos son posibles configurarlas simultáneamente ¿no? en el apartado SNMP tenemos simplemente bueno no sé si el nivel de conocimiento que tenéis sobre el protocolo SNMP pero bueno aquí sería esto sería información que aparecería de forma totalmente a nivel de información esto sería la política perdón el nombre de la comunidad a la cual el equipo va a responder y este va a ser el trap las máquinas el protocolo SNMP no solo sirve para adquirir información de contadores o de estados sino también sirve para enviar traps los traps son como etiquetas notificaciones que la máquina genera hacia los diferentes hosts que tú puedes definir aquí de tal manera que ante un evento digamos por ejemplo un pvc se cae un pvc un perdón un túnel vp se cae notificaría a la ip que vendría aquí definida me he inventado aquí una ip en la 3333 esto no existe ni podría existir nunca de tal manera que con este trap community name que pudiera aquí poner yo enviaría esa información con con este con este community name a este a esta ip con los eventos que la máquina genera el get community name es justo lo contrario o sea la máquina tiene cambios de estados internos que no notifica y que para poderse conocer se ande a tomar o sea desde fuera si esta fuera la máquina que estuviera que estuviera haciendo las solicitudes o las peticiones esta máquina sería la que tendría que hacer un get o sea estaría tomando la información a través de este community name y el el fireball se la entregaría pero no de forma voluntaria solo cuando esta esta máquina u otra no tiene por qué ser la misma le preguntara es como una especie de te pregunto por hay unos que se llaman los odis entonces en función de cada odis cada odis identifica una clase un objeto bueno una serie de parámetros que al final lo que se tiene son variables o contadores entonces pues bueno que bueno tampoco vamos a extendernos mucho aquí esta es una de las formas que tiene de gestionarse el equipo a través de SNMP y luego a través de la consola GMS la consola GMS haré un vídeo especial para la consola GMS el sistema GMS es un sistema de gestión centralizada que permite que esa esa consola esa consola es un software que puede estar instalado en sistemas Windows una serie de requerimientos un poco bueno yo nunca lo instalé lo hice una vez con Viewpoint que es un sistema de informes GMS es como un Viewpoint más gestión es como tener una consola central de gestión más un sistema de información de informes de generación de informes aquí lo que se pondría sería la IP del equipo que está que es la consola de gestión podría ser público o privado diría igual lo que cuenta es el puerto este puerto este puerto en realidad es el puerto de syslog vale el host GMS escucharía en un puerto por defecto es el 514 pero puedes poner el que te dé la gana evidentemente si la consola de gestión GMS tiene el 2524 pues aquí evidentemente tienes que poner el 2524 y luego tienes que decirle cómo va a ser gestionado el equipo porque una cosa es que que tú envíes información de syslog que es un tráfico UDP y que va extremo a extremo sin mayor importancia y otra cosa es que al tener un sistema GMS el GMS tiene que conectarse al equipo al Sony Wall y se tiene que dejar gestionar entonces cómo va a ser cómo se va a dejar cómo se va a dejar gestionar el Firewall entonces podemos decirle que sea por HTTPS le podemos decir que sea a través de un túnel IPSec desde la consola desde la consola o a través de un túnel ya existente previamente establecido ya entre entre algún tipo de dispositivo que evidentemente va a ser un Sony Wall claro está entonces por lo general se utiliza HTTPS y pues nada lo que se hace de alguna forma es recomprobar o reintroducir el puerto syslog aquí lo que indica es los mensajes de syslog se envían a un servidor de informes distribuido pues evidentemente es el mismo que el de arriba se introduce aquí otra vez yo francamente poniendo esto sin ponerlo la verdad es que siempre me ha funcionado bien no sé no sé a nivel de si hay alguna diferencia a nivel de la propia consola de gestión si activas esto o no porque evidentemente el GMS host es un es un sistema distribuido a nivel de los GMS pueden ser todo unido o pueden estar fraccionados en diferentes roles uno puede ser la base de datos otro puede ser el set doler otro puede ser el recolector el syslog recolector en fin pero por lo general por lo general si no no hay muchos equipos colgándose de él pues él es solo una única máquina con una única IP y por lo general tiene que ir siempre apuntado al syslog collector que va en el 514 con lo cual por defecto si no se le cambia ya está entonces bueno esto sería un poco la configuración ya lo veríamos en otro vídeo de consola de gestión GMS y esto sería un poco la parte de gestión y luego tenemos pues una cosa que es la descarga del cliente del cliente VPN para que cualquiera para que cualquiera pueda descargarlo o sea yo lo copio lo pongo en una ventana nueva y de alguna forma francamente no sé si esto a fecha de hoy sigue funcionando directorio denegado y aquí sería bueno este sería el software para el este sería el software para para los sonic points en este caso no hay sonic points esto la verdad es que esto no sé por qué no funciona debería de funcionar supongo que al ser un equipo totalmente obsoleto quizá incluso eso lo hayan lo hayan lo hayan suprimido la verdad es que no no tiene muy bien por qué nada me dice todo el rato que directorio denegado y la verdad es que no no entiendo bien por qué vamos a ver aquí hace una carga pero me voy a Amazon y Wall no no es no es lo que yo esperaba encontrar aquí la verdad bueno pues esto en principio sería la parte de administración en certificados pues bueno bueno me ha echado hemos cruzado otra vez los cinco minutos en la parte de certificados pues está claro tenemos unas entidades certificadoras que están aquí esta sería la parte de importar certificados no hay ningún certificado importado y esto sería la parte de certificados que están dentro de la máquina vale y en importar certificados y solicitudes aquí podríamos importar un certificado qué tipo de certificado importar uno tipo PEM o CERT o uno de estos otros y aquí tenemos la 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 de generar un nuevo certificado ¿no? un nuevo certificado auto firmado ¿de acuerdo? bueno habría que rellenar los distintos campos y al final obtendríamos un un certificado auto firmado ¿vale? habría que luego firmarlo pero bueno eso sería un poco la parte la parte de fechillera pues es tan sencilla como ajustar fechillera es muy importante que que el el reloj está sincronizado es muy importante que el reloj esté sincronizado y la mejor manera de sincronizarlo es añadiendo un servidor NTP que sepamos que funciona para nuestra zona horaria y que y que de alguna forma está vivo a nivel de 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 poderlo usar y que no nos dé problemas porque a veces es 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 a veces son más problemáticos que otra cosa si no tienes un servidor NTP que funciona correctamente es un auténtico problema el tema de las de las de las de las franjas horarias se suele utilizar para porque en determinadas reglas de firewall se pueden sujetar a estas a estas franjas franjas de día franjas de hora de la manera de que yo puedo generar una regla de firewall que que impida por ejemplo la navegación a internet o que impida por ejemplo una descarga de FTP pero solo pues en horas de trabajo o que por ejemplo no se pueda no se pueda chatear o no se puede usar ciertos servicios de internet en ciertas horas de trabajo pero si permitirlo pues de imagínate de dos a cuatro o de de si por ejemplo hay una empresa que se trabaja los sábados pues ser un poco más permisivo y decir bueno pues no se permite yo que sé acceder a Youtube los días de diario pero si por ejemplo pues el sábado entonces se pueden se pueden definir estos son modelos modelos que ya hay predefinidos pero tú puedes añadir franjas a que eres como te plazca le das un nombre y le dices qué días quieres que se genere esa franja horaria qué hora del inicio qué hora del final y y puedes ir modificando y añadiendo o sea el lunes de una determinada hora a otra el martes de una determinada hora a otra pues todo muy configurable y puedes ir añadiendola esa franja horaria esto sería la definición de una política de franja horaria e incorporaría todos esos parámetros como se ve aquí en este ejemplo este ejemplo que es justamente lo que quería decir de lunes martes miércoles jueves y viernes pues de tal hora hasta la hora el lunes martes miércoles jueves y viernes de tal hora hasta la hora y luego sábados y domingos todo el día en fin esto es un poco opciones que tienes aquí esto son configuraciones esto sería los settings de máquina la configuración de las máquinas hay tres formas básicamente importar la configuración es yo introduzco una configuración que ya tengo ya tengo una configuración y se la quiero poner pero sería solo la configuración no el firmware porque aquí tienes opciones para descargar los diferentes firmwares de estas maneras o sea de estas formas y en la exportación igual yo puedo exportar y me da un ficherito que sería con la extensión exp estos ficheritos van encriptados no se pueden leer no se puede ver absolutamente nada están cifrados y no se puede ver nada se exporta se le cambia el nombre para identificar por ejemplo por el número de serie o por el nombre que nos dé la gana porque de alguna forma siempre sale con esta extensión o sea perdón con este nombre sonyworld.xp de la manera que a lo suyo sería guardarlos y renombrarlos renombrarlos con el nombre de número de serie o sea estos son los diferentes firmware que tiene la máquina y en realidad en este caso es todo el mismo firmware pero puedes arrancar de distintas maneras aquí se puede descargar el firmware que tienes actualmente aquí se puede descargar el firmware con default settings y aquí se descarga el firmware con backup settings y aquí se arranca de la misma manera o sea arrancame el actual firmware o sea sería como que apago y enciendo la máquina y lo arranca me mantiene la configuración interna de la máquina si yo le doy aquí pues evidentemente me arranca la máquina haciendo un borrón de todos los parámetros que hemos cambiado en la máquina y si yo le doy aquí me va a arrancar ese firmware con la última configuración guardada que en este caso es esta esta es la última versión guardada en la máquina con estos settings pero evidentemente no con esta versión de firmware sino con esta versión de firmware luego tenemos actualizar nuevo firmware sería simplemente le subimos un fichero evidentemente aquí nos notifica que como la máquina no está registrada olvídate de actualizar un firmware porque no te va a dejar pero en el caso de que estuviera registrada nos permitiría subir un firmware y aquí lo que si le pinchamos este botón lo que va a hacer va a ser sobre escribirnos este respaldo de configuración por el respaldo que tengamos ahora mismo o sea la configuración la guardaría y la guardaría como una especie de copia aquí en este concepto esto sería todo a partir de la a nivel de configuración este es un modo especial de máquina que la máquina pasa a trabajar en un modo un poco raro y que no es recomendado no es muy recomendado además tampoco tengo muy claro qué ventajas o qué inconvenientes tiene en trabajar en este modo el modo de diagnóstico es el apartado que decíamos antes en el cual la máquina puedes tener una serie de pues bueno herramientas de diagnóstico y luego tienes una especie de 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 monitorización de la de la CPU puedes alargarlo hasta incluso 30 días evidentemente cuando la máquina se apaga y se enciende todo esto desaparece y y bueno tienes aquí una gráfica más o menos en tiempo real cada vez que cada vez que que esto se ve correr cuando cuando hay una actualización o sea cuando la máquina se refresca se ve que que se mueve las herramientas de diagnóstico realmente están aquí esto la parte de tienes aquí unas cuantas herramientas tampoco que sean muchas pero bueno tienes unas cuantas desde la activa y monitor con ese monitor que es muy útil a la hora de identificar por ejemplo qué máquinas tienen están abusando entre comillas de de conexión a internet es yo uso muchísimo esto para identificar qué máquinas por ejemplo están enviando correo masivo porque se las ve ip origen no sé cuánto puerto puerto de origen aquí esto va cambiando van cambiando todas todas esto va cambiando pero el puerto de destino también va cambiando la ip de destino va cambiando pero el puerto de destino no cambia siempre es el 25 siempre es el 25 y ves que tienes como yo que sé 30 o 50 conexiones a diferentes ip siempre con el puerto 25 de otra manera que es una máquina que está haciendo conexiones permanentemente está lanzando conexiones a diferentes servidores de correo y que de alguna forma el tráfico que aquí se ve es un tráfico también bastante escaso lo que está intentando hacer seguramente esa máquina es averiguar qué servidores son vulnerables o no o directamente mandarles correo spam correo spam pequeño que no requiere que no es pesado no es demasiado pesado a nivel de conexión la conexión es escueta pequeña y pero que luego al hacer tantas claro porque esto esto va cambiando o sea tú lo que puedes tener un pantallazo son pues no que sé 30 o 40 40 conexiones pero según va pasando el tiempo en realidad las conexiones van cambiando y lo que van haciendo va a ser va a ser va a ir cambiando de ip va a ir cambiando de ip o incluso repitiéndolas a las que haya visto más o menos vulnerables y atacándolas con mayor insistencia esto es una forma una buena manera de ver de forma muy rápida si hay algún problema con algún ip a nivel de conexiones se pueden generar filtros filtrar por un ip de origen un ip de destino un servicio o sea un puerto un puerto de destino al cual se está conectando y luego pues por protocolos ahí puedes filtrar por protocolos por interfaz de origen y interfaz de destino a nivel de cómo se atraviesa o no la máquina cp monitor pues es lo que hemos visto antes dns lockup pues es la resolución de dns te indica qué servidores estás usando por si te conviene cambiarlos y directamente pones el nombre pones el nombre del host y te va a generar una resolución fin del webpad esto es para bueno la máquina está configurada a nivel de trabajo pero esto es para saber dónde está una determinada ip si yo por ejemplo le digo que dónde está la 192.168 punto imaginémonos la punto 1 punto 50 pues evidentemente nos tiene que decir que está en la que está en la guano ¿por qué? porque en la guano está el segmento 1 consecuencia aunque ella no la ve ni tenga ningún interfaz que que esté definida como él ella va a decir que está en la guano porque está en su segmento de red si nosotros le dijéramos que es la 192.168 168.168 evidentemente nos va a decir que está en la LAN bueno la 68 no vamos a poner una cualquiera la 23 por ejemplo pues evidentemente nos tiene que decir que está en la LAN efectivamente porque claro está en su segmento de red pero de la misma manera que si pusiéramos una ip de cualquier otro rango o sea la máquina necesariamente nos va a identificar que donde está o donde debería de estar puesto que esta máquina tiene que estar localizada en la WAN dado que es un DNS que yo he definido y que mi WAN sale por la 1.1 y que en consecuencia todo lo que no sea la 192.168.168 ese segmento de red o cualquier otro segmento de red que yo haya definido en la otra interfaz que en este caso sería la interfaz opcional puesto que la WAN ya tenemos definida pues necesariamente tiene que estar ahí no hay no hay más no hay más el asunto está en cuando hay por ejemplo conexiones vpn si hay conexiones vpn la cosa podría cambiar porque ya no estaremos si definiéramos una ip o sea si pusiéramos aquí una ip que está atravesando una red o sea una conexión vpn pues evidentemente nos tendría que decir que está a través de la zona vpn packet trace pues bueno esto es muy parecido a lo que sería una captura de paquetes es un poco rudimentaria las cosas como son pero luego nos permite bueno el paquete es capturados pero nos permite la captura de los paquetes y no sé si en esta versión vamos a poner que es la 192.168.168.168.177 y bueno aquí vemos el mismo tráfico o sea el tráfico que yo estoy generando realmente luego esto es se puede salvar y se salva en formato cap el formato cap lo que nos permite es directamente metérselo a ec real de tal manera que podemos tener un filtro muchísimo más profundo que esto esto si se ve aquí es muy poco aquí no hay realmente no hay no hay mucha enjundia IP de origen, IP de destino no hay gran cosa en el C real la cosa cambia y se ven muchísimas más cosas bueno vamos a pararlo y lo resepeamos de acuerdo para que no aparezca nada y bueno ya nos quedaría lo que vamos a restar y con el restar pues hemos acabado, si le damos a restar ya sabemos lo que pasa se nos va a renunciar la máquina aproximadamente en un minuto y ya está pues eso es todo gracias gracias Gracias.